¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la verdad que sí. Todos esperamos ganar el partido, sumar de tres. Creo que hicimos un gran juego. Siempre fuimos los protagonistas, siempre tuvimos la posesión del balón, creamos muchísimas situaciones de gol. Bueno, lamentablemente, quizá hoy la responsabilidad mayor la asumo yo. Fui el encargado de patear penal, por ende la obligación era meter el gol. No lo convertí, así que bueno, hoy la responsabilidad de perder los puntos, obviamente, es mía. Pero bueno, seguiremos trabajando. Ahora con vista a lo que es el viaje a Paraguay, tratar de traernos la clasificación de ayer. ¿El equipo sigue creando oportunidades? ¿Es posiblemente la oportunidad final como por ahí que le queda de viento? Sí, sí, sí. Bueno, esa es la tranquilidad en cuanto al juego, que venimos manteniendo lo que trabajamos desde hace años. El hecho de ser siempre un equipo protagonista, de tener la posesión del balón durante los 90 minutos, de ser ofensivo y buscar el resultado, no solamente acá, sino también cuando salimos de visitante, que es lo que vamos a hacer ahora en Paraguay. Sí, pero bueno, hoy lamentablemente, se vuelve a repetir, tuvimos situaciones clarísimas como la del penal, que era mi responsabilidad convertirlo, no pude hacerlo, así que bueno, esperaremos sumar de a tres los partidos que vienen. Esa doble línea de cinco, es el que ponía el independiente, ¿fue medio conflicto? Sí, bueno, son estrategias válidas, obviamente nosotros jugamos a otra cosa, nos gusta proponer más que defender, pero bueno, cada uno hace el planteo que más les gusta, que más les convenga. Ellos en este caso, su planteo fue reditual, y pues se llevan un punto para ellos valioso, para nosotros no, obviamente, porque buscábamos los tres puntos, así que bueno, te vuelvo a repetir, trabajaremos para poder sumar de a tres los partidos que vienen. ¿Cómo se sintió con la vuelta de Márquez? No, bien, o sea, son jugadores excelentes, Gabriel, Víctor, que le tocó estar afuera, Osvaldo, que le tocó jugar el partido pasado, hay un gran plantel, por eso nosotros también nos asentamos en eso, en el gran grupo que tenemos, los buenos jugadores, y estamos ilusionados con que vamos a tener un gran año. ¿Estás tomando de ansiedad por no poder concretar en base a lo que se está generando algo de ansiedad de la época? Bueno, siempre es bueno ganar, sumar de a tres, convertir, obviamente en estos tipos de partidos te vas con una desazón por el hecho de no poder conseguir los tres puntos, hicimos todo el esfuerzo, se vio en el campo de juego, no pudimos convertir, la más clara la tuve yo, y te vas con esa bronca de no poder convertir el penal, pero bueno, el fútbol es así, hay que seguir trabajando, tener la cabeza alta, y meter quizás aún más trabajo, más empeño, para poder conseguir los tres puntos del partido que venga. Capi, Capi, por favor, discúlpame. Ah, bueno, Michael es un excelente jugador, o sea, todo el barcelonismo lo queremos, él también tiene muchísimas ganas de tener un gran año, vino a ayudarnos a ser un mejor equipo, y no tengo dudas que lo va a conseguir. Capi era que dale mérito. No, no, yo le pegué, estuve justamente entrenando ayer, estuvimos con varios de los chicos, la responsabilidad era mía hoy de patear el penal, le pegué bien, pero bueno, quizás el pegarle bien es que sea gol, lamentablemente, Hamilton la sacó de manera excelente, y bueno, mérito para él.